todo con bruce lee está envuelto en el misterio pero en este vídeo voy a enseñarte la verdad de cómo hizo que fuese el atleta y el artista marcial que fue empezando por cinco principios que hicieron que tuviera el físico que tuvo primer principio la tensión crea control usar tensión para tu beneficio bruce lee decía que la tensión genera control no lo evita aquí debemos entender un concepto muy interesante para cualquier atleta el concepto de la fuga de energía el cual básicamente es que si por ejemplo estamos haciendo unas flexiones la mayor parte de la gente no tensa el glúteo los hombros la espalda baja o tensa los cuádriceps porque creen que la tensión no es buena pero eso es porque sólo ven en el sentido negativo de la palabra de hecho bruce lee era conocido por sus flexiones con dos dedos así que si tenso todo eso ahora tengo una posibilidad de hacer esas flexiones con dedos porque si así tenemos una mejor transferencia de energía desde los talones hasta la punta de los dedos asegurando que cualquier fuga de energía desaparezca tensando todo el cuerpo para una mayor eficiencia principio 2 conectar la mente con el cuerpo la isotensión este es un principio que bruce lee solía usar después de los ejercicios bruce lee sabía que si mantenemos el cuerpo durante un tiempo en tensión era una manera muy buena de hacer crecer el músculo por ejemplo él después de las flexiones solía hacer esto tensar todo el cuerpo como indican sus notas buscaba no sólo tensar el pecho sino todo el cuerpo a la vez consiguiendo una interacción muscular máxima juntar músculos que prefieren trabajar juntos pero para que trabajen juntos de verdad así que con esa tensión no sólo activa los músculos de forma simultánea sino que ayuda a crear una mayor conexión mente cuerpo para reforzar el control sobre los músculos todo esto era clave en los entrenamientos de bruce lee y debería de serlo para cualquier atleta que quiera mejorar principio 3 levanta lo que realmente puedas levantar este es un punto que personalmente me gusta mucho porque tienen mucha transferencia a todo tipo de entrenamientos nunca levantes un peso que realmente no puedas levantar en su afán de crear músculos tensa el cuerpo volviendo al principio número 1 la mayoría de las veces queremos llevar un peso del punto a al punto b sin importar cómo llegue ese punto ahí y ese es un gran problema sobre todo si estás buscando desarrollar una densidad de masa verás lo que bruce lee hacía era insistir en que estaba siempre controlando el peso al agregar ciertas cosas a sus ejercicios tenía un ejercicio particular que le llamaba flexión y lanzamiento de barra donde básicamente flexionaba hacia arriba y de ahí lanzaba los brazos al frente en algún lado leí que sólo hacía con más de 50 kilos cosa que es una auténtica salvajada de hecho podéis probarlo coges una barra olímpica que suele ser pesarnos 20 kilos y hacerlo sin peso añadido veréis la dificultad el hecho es que estaba en el control del peso y quería demostrarlo si lo que quiero es flexionar lo flexiona si lo quiero lanzar lo lanzo si lo que quiero es aguantarlo ahí lo aguanto ahí sus músculos estaban en control de cada cosa que hacía y eso es algo que debemos aprender no dejemos que el ego levante el peso y lo hagan nuestros músculos levantar ese peso usando la contracción muscular de los músculos que se suponen tienes que usar para levantarlo y dejar de usar inercias para ello principio 4 los abdominales deben ser como el acero ninguna conversación sobre bruce lee no sería una buena conversación sin hablar de sus abdominales él era conocido por tener una de las más poderosas y marcada zona media y eso es por la gran prioridad que le daba a ella de hecho decía no debes de hacer sparring a no ser que tus abdominales sean de acero le daba mucha importancia al trabajo del centro ya que es literalmente es el centro no sólo del cuerpo sino de todas las funciones biomecánicas solía decir que si tenía que trabajar todos los días ya fuese algo más fácil o lo más famosa y más icónica que hacía el dragon flag que también era una de las más difíciles puedes ver en ese ejercicio la importancia de lo que hablábamos antes del control total de todo el cuerpo sin importar qué ejercicio estaba haciendo y ese ejercicio con la fuerza de la gravedad forzando tus piernas hacia abajo y tú tratando cada centímetro de evitar que tu espalda se extienda es un ejercicio de muy demandante y demuestra una vez más lo fuerte que era bruce lee principio número 5 eres tan bueno como tu recuperación finalmente uno de los aspectos más ignorados en cualquier entrenamiento pero que bruce lee no pasaba por alto y eso es la importancia de la recuperación alejarse del gimnasio a veces es lo mejor es cuando reparamos los músculos bruce lee sabía eso y él dijo si vas a demandarle a tus músculos es mejor que sepa a repararlos con una nutrición adecuada con suplementación sueño y días de descanso daros cuenta que días de descanso significa que se alejaba del gimnasio hemos hablado de su dedicación diaria con sus abdominales pero él sabía y se dedicaba a tiempo a ese retiro de descanso uno de los aspectos que enfatizan sus diarios era con la suplementación hacia mucho hincapié en tomar proteína de alta calidad como complemento de una nutrición adecuada bruce lee está considerado como el artista marcial más famoso de la historia su destreza física y el dominio de las artes marciales lo lanzó a la fama cinematográfica actuó en sólo cinco largometrajes pero su impacto en la sociedad fue tal que despertó el interés en las artes marciales en todo el mundo la leyenda del pequeño dragón sigue presente al día de hoy y su inspiración continúa guiando a multitud de personas a través de su filosofía en 1964 bruce lee asistió como invitado a una exhibición que daba ed parker fundador del campo karate en estados unidos y sus demostraciones y habilidades fueron tales que dejaron sorprendido al público asistente entre ellos a un productor de televisión llamado william dossier quien le solicitó que realizara algunos castings para sus proyectos y televisivos y acabó actuando en la mítica serie de green hornet ese fue el inicio de una aunque corta brillante carrera convirtiéndose en leyenda con un índice de grasa corporal por debajo del 5% bruce lee era un ejemplo de cuerpo definido musculoso y fuerte aunque no tanto como culturista su impresionante físico era fruto de un entrenamiento intenso y sobre todo de una dieta estricta y una alimentación equilibrada para empezar y según revela su mujer linda lee en una entrevista bruce lee sólo consumía calorías que luego pudiese usar como fuente de energía nada de calorías vacías o caprichosas comía unas cuatro veces al día y pequeñas cantidades para mantenerse siempre saciado fan de la comida asiática en sus platos siempre estaba presente la verdura y su hidrato favorito era el arroz blanco alimentos prohibidos sobre todo las harinas refinadas y control de los lácteos mucha fruta legumbres frutos secos con moderación y como le gustaba mucho la carne solía acompañar sus platos de arroz hervido con filetes de hígado e incluso sesos linda cuenta que una de las recetas favoritas era la carne de ternera con salsa de ostras no rechazaba tomar hidratos por la noche es más lo consideraba indispensable en las jornadas que tenía mucha actividad física y muchas noches cenaba espaguetis con salsa moronesa casera tomaba suplementos en concreto inoxitol y lecitina que mezclaba con leche en polvo y levadura de cerveza o germen de trigo y como batidos energéticos mezclaba cacahuetes con un huevo de cáscara plátano y leche en polvo otros imprescindibles en su dieta eran el ginseng el té y la miel pura si eres un artista marcial come sólo lo que tu cuerpo necesita y no te dejes llevar por los placeres culinarios y ya sabes no temas a los hidratos para la noche pues eran su secreto para rendir al cien por cien en sus entrenamientos en los años 70 los deportistas no visitaban gimnasios como lo hacen hoy se suponía que si querías mejorar en tu especialidad simplemente tenías que entrenar más horas tu deporte pero a nadie se le ocurría hacer pesas sentadillas o cualquier otro trabajo de gimnasio algo impensable si lo vemos en la perspectiva de hoy en día bruce lee fue el primer deportista que integró en su rutina de trabajo dentro y fuera del gimnasio lee reconoció que la fuerza y el acondicionamiento del cuerpo eran cruciales para convertirse en el mejor luchador por eso agregó trucos de boxeo saltos carrera continua a todo su plan de entrenamiento bruce lee también invirtió mucho tiempo en el entrenamiento con pesas levantaba pesas tres noches a la semana en su garaje y había instalado una máquina isométrica una rejilla para sentadillas un press de banca mancuernas y una máquina de agarre para sus antebrazos en los diarios que dejó bruce lee de sus entrenamientos se observa como tenía una media de entre 3 y 4 horas al día de entrenamiento físico llegando algunos días incluso hasta 8 horas entrenando el entrenamiento de bruce lee adoptó una metodología de entrenamiento transversal en que creía que el entrenamiento físico debía de tener tres elementos clave el estiramiento para la flexibilidad entrenamiento con pesas para ganar fuerza y el ejercicio cardiovascular para la resistencia bruce lee solía correr entre 6 y 8 kilómetros cada mañana un alumno suyo comentaba bruce me hacía correr 5 kilómetros al día a muy buen ritmo corríamos esos kilómetros en 21 22 minutos a unos 12 kilómetros la hora cuando bruce corría solo en 1968 su velocidad media era inferior a 16 kilómetros hora así que la mañana una vez me dijo vamos a ir a correr 19 kilómetros hora hoy y le contesté bruce yo no puedo hacer eso soy mucho más viejo que tú y no puedo correr a 19 kilómetros ahora y él me dijo vamos a hacer una cosa cuando llevemos 5 kilómetros cambiaremos la marcha son tú te quedan tres y lo conseguirás yo respondí bueno está bien vamos a por ello así que corremos cinco kilómetros y vamos a llegar al sexto y me encontré bien durante los primeros tres cuatro minutos pero entonces empecé a agotarme estaba cansado tenía el corazón acelerado y no podía seguir así que le dije bruce si sigo corriendo y eso que todavía no estamos corriendo me puede dar un ataque al corazón y moriré y él me contestó pues muérete me molestó tanto que terminé de correr los ocho kilómetros después duchándome quise hablar con bruce sobre el tema y le comenté oye porque me dijiste eso él me respondió porque podrías morir igualmente me dijo en serio si siempre fijas los límites en lo que puedes hacer físicamente o de cualquier otro modo seguirás haciendo lo mismo el resto de tu vida y esa actitud afectará a tu trabajo a tu moralidad y a ti en todos los sentidos no hay límites no puedes quedarte siempre en la llanura si te mata te mata pero un hombre debe superar sus límites siempre de acuerdo con fuertes oficiales el actor y peleador de artes marciales bruce lee falleció a causa de un edema cerebral problema que es provocado debido a un aumento en el tamaño de las neuronas cerebrales causando un aumento anormal del volumen del plasma intercranial pero lo que hace de su muerte un total misterio es que a los fanáticos hasta día de hoy no aceptan que uno de los más explosivos personajes de acción de hollywood hayan muerto de manera normal las principales causas que han invadido los rumores es que el fallecimiento fue provocado por la mafia china o la italiana pues se sospecha que bruce lee tenía una adicción a las drogas asimismo también se especula que la familia lee acarrea una maldición ya que también su hijo brandon lee murió joven tras recibir un disparo mientras rodaba una de las escenas de la película el cuervo dicha maldición según cuenta una leyenda habría empezado con el padre de bruce lee quien supuestamente fue maldecido y provocó que durante tres generaciones todos los primogénitos varones de su descendencia directa estuvieran sujetos a morir en su juventud razón que varios relacionan con la muerte del actor a los 32 años si te ha gustado el vídeo y te interesan las artes marciales y los deportes de contacto suscríbete para estar al día de todas nuestras novedades saludos y nos vemos en el tatami